La verdad es que, como te digo, 12 años que llevamos haciendo el carnaval aquí en la Peña Flamenca, sobre todo dentro de nuestras posibilidades o intentades fomentarnos. Llevamos ya dos meses haciendo ensayos generales, creemos que el 80-90% de las agrupaciones de la línea han hecho ensayos generales aquí, y la agrupación de Pepe Torres incluso estrenaron aquí tipo, y bueno, lo nuestro es el flamenco, es el flamenco en la pureza del flamenco, pero intentamos de colaborar con el carnaval de la Concha Finca. 350 platos de esta cajina en lo que se han preparado, creo que queda media olla de nada más, lo ha hecho la asociación La Moruna, y la verdad es que muy contento, sobre todo por el ambiente y por ese apoyo, aunque sea mínimo, que hacemos desde la Peña Flamenca. ¿Estamos antes de una de las hadas más importantes quizás del carnaval de la línea? ¿Con una de las que hay, perdón? ¿De las hadas más importantes? ¿Una de las hadas más importantes del carnaval? Bueno, nosotros siempre estamos en la modestia, y lo que intentamos es de fomentar todo, y todo sobre todo lo que sea cultura. Lo nuestro es cultura ya por sí, te hablo del flamenco, es incluso cultura universal, y bueno, pues intentamos decorar con el carnaval, dentro de diez días, coincidiendo con el Día de Andalucía, tenemos la Mista Flamenca, y también vamos aquí a algo para los socios y simpatizantes. Después, en marzo, tenemos dentro de la oferta educativa, el flamenco en los colegios, que van a pasar por aquí 495 o 500 niños para enseñar a la Peña Flamenca, hacerle un vídeo de introducción al flamenco, y enseñarle con visita guiada al Museo de Guarnesa, y después, bueno, pues intentamos de hacer actividad para los socios, de hacer actividad para la ciudad de la línea, y todo, y todo, encaminado en fomentar el flamenco, que es la visión que tiene esta Peña Flamenca. Vamos a ver la Taganina, muchísimas gracias. A ti, a ti. Bueno, nos acercamos para ver la Peña de la Taganina, vemos cómo están preparando absolutamente todo, nos dejamos con algunas imágenes de esta hada, la Taganinada Flamenca, que se lleva a cabo aquí, en la Peña Flamenca. ¡Gracias! Y vamos a ver la Taganina, que se lleva a cabo en la G y vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Son recuerdos de inocencia correteando a las niñas El cine y los nicolómonos de un caldejo llenito de flores De cabalgatas, de playas, de pantalas, primeros amores Los carnavales los más bonitos Son los recuerdos del imperial Peña Pañini y los montajitos No voy a poder llevarte a los lugares que te has pedido Vente a mi ver a sentarte y escucha dentro, corazón mío Cada rincón de la guía donde tu padre ha ido creciendo Se está cayendo de llorruina y de ellos solamente quedan ya ¡Recuerdos!